Este segundo turno que finalizará el próximo día 20 de julio está compuesto por un total de 65 alumnos entre niños y niñas de edades comprendidas de los 6 a los 16 años. En este primer día de academia los alumnos del campus recibieron la visita del exjugador del Sevilla Club de Fútbol Cádiz Club de Fútbol y Nastic de Tarragona Juanjo Bezares que repetía experiencia y vivencia con los chiquillos como sucedía en una de las jornadas del primer turno del campus.